¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, estamos revisando aquí rápidamente la actividad que vamos a tener hoy en la Liga del Balompié Mexicano. Vamos a tener dos partidos, increíblemente los dos están programados para jugarse a las 4 de la tarde. Vamos a tener el club veracruzano de fútbol frente al Atlético Jalisco. Este partido que no se va a estar disputando en el Luis Pirata Fuente ya lo habíamos platicado dentro del canal. Fidel Curi no los iba a estar dejando jugar en el estadio ya que todavía tiene la concesión del estadio como tal y también tiene la propiedad de lo que viene siendo el nombre de los tiburones rojos de Veracruz. Este equipo se había apropiado absolutamente de todo eso haciendo este logo como tal que insisto a final de cuentas cuando lo vimos pensamos que era propiedad de Fidel Curi pero no. Fidel Curi incluso los acusa de que este equipo es propiedad del gobernador. Van a estar jugando en Jalapa. De momento no sabemos si ahí se van a estar quedando ya de manera oficial. Eso todavía no lo podemos llegar a confirmar. Y vamos a tener el Atlético Capitalino frente al Acapulco FC. Este equipo que en un principio tenía un contrato firmado para jugar en el estadio azul a final de cuentas por problemas económicos ya no pudieron estar jugando ahí. Van a estar jugando en el estadio Jesús Martínez Palillo. ¿Dónde iba a estar jugando? Leones Dorados. Entonces estos son los partidos, los dos partidos que vamos a tener el día de hoy. Y los resultados previos que vivamos. Bueno, tuvimos San José FC frente a Morelos FC. Donde el equipo de San José gana este partido uno a cero. Ganó el partido inaugural. Tuvimos los Cabos FC frente a los Acapulco de Durango. Ese partido gana los Cabos dos a uno. Y tuvimos Jaguares de Jalisco frente a los Chapulineros de Oaxaca. Este partido termina cero a cero. Entonces ahí está señores. Toda la información con respecto a la liga del balompié mexicano. Cuídense mucho. Pásenlo bastante bien. Hasta luego.